El Real Madrid, que jugó con 10 jugadores durante más de una hora por la expulsión de Sergio Ramos, derrotó 4-1 en casa al Galatasaray Turco en la quinta jornada de la Liga de Campeones de Europa y se aseguró el primer lugar del grupo en la ruta hacia los octavos de final. El equipo merengue aventaja a la Juventus italiana, que ganó 3-1 al Copenhague y tiene seis puntos, turcos y daneses quedan igualados a cuatro. El galés Garrett Veil al minuto 37, Álvaro Arbeola al 51, Ángel Di María al 63 e Isco al 80 marcaron para el Madrid, mientras que el único de los turcos lo firmó Umut Bulut al 38.